La pensión para personas con discapacidad tiene una meta planteada de un millón de personas beneficiadas. Este año estamos llegando a un avance de 815 mil 883 personas con discapacidad que tienen ya su pensión. En este mes de diciembre estamos pagando las últimas incorporaciones y por eso ya hemos actualizado esta cifra. De este universo de personas con discapacidad, 372 mil son mujeres y 443 mil son hombres. También en este universo, como ustedes saben, nuestra pensión está enfocada principalmente a atender a niños y jóvenes. Por lo tanto, estamos atendiendo a poco más de 507 mil beneficiarios de estas edades. También hemos incorporado, si nos ayudan con la siguiente lámina, como ustedes saben, en todos los programas de bienestar, en toda la política de bienestar, los pueblos indígenas tienen la altísima prioridad. Por lo tanto, todos los adultos indígenas de los municipios con alta presencia indígena se han incorporado, llegando a una cifra superior de 77 mil adultos de población indígena que ya cuentan con su pensión. Cuando ellos cumplen los 65 años, son incorporados a la pensión del adulto mayor. De tal manera que también estamos atendiendo a 230 mil 650 adultos de las zonas pobres de las ciudades, entre 30 y 67 años y el mismo caso, cuando alcanzan la edad de 68 años, pasan a la pensión del adulto mayor para dejar un espacio principalmente para los niños. Y aquí ponemos un comparativo entre 2019 y 2020, cómo va a avanzar el programa. En 2019 vamos a cerrar con 815 mil beneficiarios y con una inversión de 9 mil 100 millones. Y para 2020, pues tenemos la meta de un millón de personas con discapacidad incorporadas a la pensión y estamos recibiendo de la Cámara de Diputados, a propuesta de nuestro señor presidente, un presupuesto de 14 mil 200 millones de pesos. De tal manera que estamos incrementando un poco más de 5 mil millones.